La historia se remonta a hace unos años atrás, en 2015, cuando se decide poner la granja en el campo, una granja con 250 madres y la idea es llegar a mil madres, hoy estamos ya en la primera multiplicación a 500 y luego el año pasado, en marzo del año pasado, abrimos nuestra primera carnicería y comenzamos a hacer funcionar el frigorífico. Este proyecto es de origen de General Alviar, comenzó allá y la idea es expandirnos por todo Mendoza, desde la granja en el campo, en General Alviar, y luego frigorífico ahí y luego carnicerías hacia toda la provincia. Una de las premisas para nosotros es la salubridad y la trazabilidad de nuestros productos, por eso es que estamos muy interesados en llegar desde el campo hacia el plato de los mendocinos y hacemos mucho hincapié en esto que les decía antes de la salubridad, desde la nutrición de los animales, la genética que incorporamos, hasta la sanidad de los mismos. Y eso mismo se continúa en el frigorífico, con normas muy altas de calidad y de salubridad de los alimentos. Bueno, tenemos en Alviar una de nuestras carnicerías y la otra la tenemos acá en el centro de San Rafael y la idea es ir un poquito hacia las otras ciudades. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!